No es la primera vez que dos compañeros de elenco se enamoran entre grabación y grabación. Y ellos, además no ser la excepción, son de las parejitas más queridas por el público. Pero, invitados al living de Cortá por Lozano, Gastón Sofriti, 27, y Estefanía Reutemann, 23, hablaron de su noviazgo y revelaron anécdotas divertidísimas, indagada por aquellas cosas que lograron enamorar a la actriz quien conoció a su pareja en Simona y con quien sale desde hace nueve meses Reutemann se confesó, Gastón tiene muchas cosas. Es muy compañero, muy buena persona y muy buen novio. Me cuida un montón, me ayuda y aprendo mucho de él. La verdad es que me baja a tierra. Llego a su casa y estoy en paz y tranquila. Luego fue el turno de responder el entrevistado, ella es una persona muy humana ante todo, súper simple y divertida, que eso para mí es clave y fundamental. Se ríe hasta cuando duerme. Real esto que estoy diciendo, por ahí dormida hace, jaxaja. Un poco te asusta eso, reveló. Es tremendo. Me he despertado con mi propia risa. No sé ni qué soñaré, por las dudas no digo. Igual, a veces sueño con chistes de amigas. Tengo en mi cabeza chistes y me río pensando que estoy despierta. Anda a saber qué chiste malo estará en mi inconsciente, reconoció Estefi, entre risas. Pareja afianzada, y divertida. ¡Gracias!